Continuamos en el lanzamiento oficial de los nuevos robots de Sony App, una iniciativa colombiana que aprovecha toda la innovación y las necesidades de esta nueva forma de energía en nuestro país. Su robótica, la inteligencia artificial y las innovaciones que presentaron realmente hablan muy bien de la creatividad de los colombianos. ¿Qué están viendo? Llevamos dos años trabajando en él. Es el primer prototipo en Latinoamérica creado por latinos para limpiar e inspeccionar paneles solares. Poder mejorar el servicio de operación y mantenimiento. Los paneles solares, después de instalados, tienen que, como cualquier dispositivo móvil, un computador, una cámara, un celular, hay que limpiarlo para que se pueda esparcir en los paneles y que esto y la suciedad no se peguen a los paneles y pueda durar más la limpieza de los paneles.